Vamos a la fiesta Anoche comienza Y quiero gozar El DJ comienza Y mi naturaleza Es ponerme a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar We're gonna have a party I'm gonna dance until my shoes ask me to stop So I stop, take off my shoes Dance until I'm bruised And all my clothes fall off Vamos a bailar Sofito que a bomba estéreo Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar El DJ comienza Y mi naturaleza Es ponerme a bailar Bailar, bailar Kiss me on the bucket Quítame la ropa Y quiero bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Bailar Vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato Pedi pra parar Pedi pra parar Aí eu paro Tiro o sapato Y danço Y danço Y danço Hey, do you know Spanglish? Fado por tuño Yes, I do Un poco Sí Vamos a la fiesta Vamos Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar El DJ comienza Y mi naturaleza Es ponerme a bailar Bailar, bailar Kiss me on the bucket Quítame la ropa Y quiero bailar Bailar, bailar Vamos a 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 bailar Anoche comienza Y quiero gozar Bailar, bailar Bailar, bailar Bailar, bailar